Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Dan, quien es un ex participante de la tercera temporada de Exatron, y Julín, quien es una ex participante de Exatron de Estados Unidos, se casaron el pasado fin de semana en una ceremonia en donde asistieron familiares y amigos y ex participantes de Exatron. La celebración se llevó a cabo en Valle de Bravo. Doris del Moral, Pascal, Keno, Cassandra y Yomi fueron algunos de los ex atletas que asistieron a la celebración y que compartieron a través de redes diversos videos de la boda. La basquetbolista Cassandra fue la encargada de ganar el ramo de bodas, por lo que los fanáticos de Exatron aseguraron que próximamente podría haber otra boda entre Cass y Yomi. La pareja lleva poco más de tres años y medio en una relación, pero en julio del 2021, la atleta decidió formalizar su relación proponiéndole matrimonio a la ex participante de Exatron Estados Unidos. Y fue a través de una publicación de Instagram, donde el atleta anunció que Yolín le había dicho que sí. Algunos de los ex compañeros de los atletas felicitaron a la pareja a través de Instagram, en donde comentarios de sus mejores deseos para la pareja y esperando una invitación para la muy esperada boda. Yomi fue uno de los atletas que comentó primero la publicación, escribiendo muchas felicidades, éxito y bendiciones en esta nueva etapa. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete!